Oh, yeah, yeah, oh Mark Anthony Bob Bunny, Bob, 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 Bob Will Smith Haciendo historia, ja, ja Tú quieres algo y se te ve Aquí hay ambiente pa' ahora y pa' después Ya tú probaste la otra vez Por eso sabes que esto está rico Está rico, está rico Tú sabes que esto está rico Está rico, esto está rico Tú sabes que esto está rico Hola, yeah, it's the prince In an unmarked car with the tents Mark Anthony with the new anthem Yeah, I know, it's a little intense Ferragamo on the collar We gon' mash the throttle in Miami Harbor Girl, you want me like a shadow You make a move, make it matter Hey now, well, I guess we can play now Blend my Philly way now With your Latina suena Sacude tu cadera Always taking pictures Laughing, blowing kisses I think you're delicious Mark what this is Está rico Está rico Está rico Está rico Tú sabes que esto está rico Está rico Esto está rico Tú sabes Ey, si tú tienes un novio, mami, no lo diga Enamorado de ese culo, Dios lo bendiga Ey Trae de tu amiga Dura, dura, dura Ella no tiene liga Noche aquí pa'l bote Chiquita con el booty bien grandote Me lo va a hacer ricote Me pone bellaco Ya sé que se note Échate el spray Vamos pa' la sombra Hoy te va a hacer la de Grey Si quieres te echo otra Pero dame un break Esto está rico Esto está rico Esto está rico Tú sabes Que esto está rico Está rico Esto está rico Ba, bunny, ba, 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 ba Tú sabes Dónde Dónde sea rico Si es contigo Da lo mismo a Nueva York Los hombres Si quieres te llevo a Puerto Rico Y lo hacemos rico Sacude tu cadera Always taking pictures Laughing, blowing kisses I think you're delicious Sacude tu cadera Always taking pictures Laughing, blowing kisses I think you're delicious Tú quieres algo Y se te ve Aquí hay ambiente Pa' ahora y pa' después Ya tú probaste La otra vez Por eso sabes Que esto está rico Esto está rico Ah, esto está rico Sabes que Esto está rico Esto está rico One time Oh, you gotta play that again You gotta play that again Yeah Esto está rico Y tú estás rica Hoy yo te lo hago bien rico Ey, como lo hacemos en Puerto Rico Bye, votre body Bye, bye, bye Bye, bye, bye Bye, bye, bye Gracias.